Muy buenas, ¿qué tal estáis mis queridos amantes del corazón? Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un videíto que os va a gustar muchísimo porque es que Paz Padilla ha dado unas declaraciones en las que no se ha cortado un pelo y muchas de las cosas que ha dicho las llevamos esperando mucho tiempo lo que pasa que Paz Padilla estaba siendo como muy prudente ha dado estas declaraciones en Youtube, no conozco al Youtuber como tal el programa se llama Lo que tú digas sé que hemos reaccionado en alguna ocasión a alguna cosa suya así por el fondo de la pizarra y tal me suena que llevó a Marlaska al periodista de sucesos Marlaska y cuando estuvimos tratando el tema Daniel Sancho o lo de Mario Biondo alguna cosa de estas, reaccionamos a alguna de las entrevistas o a alguno de los extractos que subió pero como tal no lo conozco y esta entrevista ha estado fenomenal os voy a comentar algunos de los titulares que a mí me han parecido más potentes pero igualmente tenéis que verla entera ¿Qué pasa mi señorería? Soy Javi Oliveira bienvenidos un día más a mi canal si no me conocías te invito a que te suscribas en este canal trataremos todos los temas de actualidad de la prensa del corazón de la crónica de sucesos y las noticias de la tele de la forma más entretenida posible la entrevista ha estado muy bien la verdad es que Paz Padilla se habrá sentido cómoda y se ha abierto tanto que ha dado declaraciones que llevábamos esperando mucho tiempo lo que pasa que la verdad es que Paz Padilla se niega muchas veces a abrirse de esta forma va con alguna que otra indirecta pero tan claro como en esta entrevista hacía tiempo que no la escuchaba este miércoles se estrena su documental junto a su hija Ana Ferrer guapísima su hija y bueno pues está en una semana que está paseando por aquí y por allá dando algunas entrevistas para hacer la promoción estaremos muy pendientes de ese documental seguramente para cuando estéis viendo este vídeo todavía no se haya estrenado lo dudo mucho a no ser que se me acumulen los vídeos y tal pero en cuanto lo vea os comentaremos que me parece vamos a escuchar algunos de estos titulares que han dado tanto que hablar en redes sociales y era un programa bueno pues donde ya se sabe donde se gritaba y eso era lo normal ahora a mí no me gustaría tener un programa así bueno esto primero que ha dicho es más que una clara referencia a Sálvame cuando hablamos de un programa donde se gritaba y demás que ya se sabía hablamos de un programa vamos a decirlo claro vulgar un programa ordinario un programa que parecía que estabas en la plazoleta del barrio y viendo allí a toda la gente pelearse y chillarse y demás pero también hay que verlo de esta forma porque es que sería un engaño si no funcionaba esa fórmula de hacer la televisión así funcionaba y ha funcionado durante muchos años el que se metía en eso sabía dónde jugaba y te puede gustar más te puede gustar menos pero se hacía de esta forma y esta era la audiencia que ahora no lo haría así Paspadilla hombre claro es que si nos ponemos a pensar bien claramente con todos los años de experiencia que tiene esta mujer le ha dado muchísimos resultados más positivos el contenido mejor y más blanco sin necesidad de meterse en ese fango que el malo ¿vale? ¿por qué? pues porque ella ha hecho sus personajes en las series de humor ¿no? la chusa un personaje súper mega conocido ¿no? se la recordará a Paspadilla por su personaje de la chusa muchísima gente su obra de teatro el humor de mi vida exitazo siempre lleno Ghost Talent que también ha estado allí ¿no? evidentemente los programas más blancos son los que más éxito le han dado pero tampoco podemos decir que le haya ido mal en la temporada en la que ha estado presentando Sálvame es otra etapa de su vida ya se ha cansado ya no lo quiere es lógico y normal no, pero es simplemente porque no has mencionado el nombre porque allí ya ha saltado la alerta porque allí ya han saltado las alertas parece ser que aunque no existe Sálvame todavía Paz tiene como ese miedo a que le vayan a responder y es como ¿quién te va a responder? si ya Sálvame no existe y cuando esta gente te quieran tirar alguna puya alguno te la van a tirar igualmente deja de cortarte porque esta gente estén pendientes y a la mínima que los menciones te van a responder porque hagan lo que quieran pero vamos no porque has dicho Go Talent y en un programa de Telecinco pero yo que sé yo sigo trabajando en Telecinco ningún problema tú lo has sufrido a ti te ha encantado a mí me despidieron o sea yo lo tengo clarísimo pues no lo sé por la cultura de la cancelación porque o estás con ellos o estás contra ellos que te ponen las vacunas y da igual las vacunas no sirven para nada en la infección bueno el tema de las vacunas para mí fue la excusa que escogieron para echarla Paz Padilla lo que pasa es que no estaba a favor del testimonio de Rocío Carrasco no entraba por el aro y ahí en Telecinco en esa época era o entras por el aro o compras el relato de Rocío Carrasco o no te queremos aquí ¿vale? ella duró más ¿por qué? porque era una presentadora que además no estaba contratada por la fábrica de la tele sino por Mediacet los colaboradores desaparecían si criticaban a Rocío Carrasco y empezaban a decir es que esto no es verdad es que esto no era así iban fuera no lo llamaban más y eso es así el propio Miguel Frigenti lo llegó a reconocer yo le daba más caña a Antonio David yo me ponía más a defender a Rocío Carrasco para que me llamasen más días y lo llamaron más días es que esto no es ningún secreto a esta altura ¿no? de hecho la excusa de lo del vídeo de las vacunas de Paz Padilla que dio una opinión mejor expresada o menor expresada al final era una cosa que es así o sea yo tenía vídeos en aquella época en la que yo decía vamos a ver la vacuna no te evita que te contagie lo que hace a lo mejor es que lo cojan más leve lo que sea ¿vale? no me voy a meter en eso porque Youtube es delicado Youtube me ha tumbado a mí directos por hablar de ese tema porque no te deja solamente quiere que informe el gobierno y que sea una información oficial por el gobierno si tú opinas no sé qué pero bueno Paz Padilla pudo estar más acertada o menos acertada explicándolo pero era un directo que hicieron en Instagram si no me equivoco creo que era con María del Monte que tuve el gusto de conocerla el otro día que la entrevistamos ahí en la Plaza España cuando nos la encontramos y Ani Gartuburu creo que era ¿no? y creo que era como de diciembre o enero y ellos le pusieron ese vídeo a Paz Padilla ya con la docu-serie empezar ¿por qué? porque Paz Padilla no compraba el relato de Rocio Carrasco y le tenían ganas si a ti te afecta mucho o os molesta muchísimo lo que ha dicho Paz Padilla en un directo se lo ponéis en enero o en febrero no a los 5 o 6 meses ¿vale? lo que pasa es que querían cancelarla y eso fue la excusa sin más en que te volvieras cogieron editaron el vídeo y la gente que lo ha visto entero te lo puede decir y se quedaron con eso Paz Padilla antivacunas y lo he dicho 80 millones de veces yo no soy antivacunas yo no estoy en contra de vacunas además cuando tú le vas a poner un vídeo así a una presentadora para que dé explicaciones de lo que ha dicho para que tenga la oportunidad de defenderse disculparse o lo que sea lo más lógico con todos los años que llevaba Paz Padilla que llevaba en ese equipo era que se lo hubieran dicho que ella hubiese ido esa tarde al programa sabiendo que le iban a sacar ese tema y que se iba a tener que explicar pero fue una encerrona porque querían echarla sin más el que no lo entienda es que no tiene ojo y que de hecho mucha gente que a mí me acusó se le vieron en fiesta sin mascarilla y sin nada bueno los colaboradores de Sálvame que fueron pillados de fiesta sin mascarilla y sin nada que sí que es verdad lo que está diciendo Paz pero en honor a la verdad los despidieron luego los volvieron a llamar pero en su momento les pegaron un toque y los echaron de Telecinco durante un tiempo pero sí la doble vara de medir la hipocresía estuvieron esa tarde señalando a Paz y si no me equivoco al día siguiente también y estaban de fiesta sin mascarilla yendo para allá y para acá y demás yo no quería crear esta historia entonces se creó hasta el punto de que yo un momento dije no quiero no tengo nada más que decir luego el tiempo puso las cosas en su sitio y aquí estamos el tiempo puso las cosas en su sitio la fábrica de la tele fuera de Mediacet como ya todos sabéis la mayoría de los que trabajaban en Sálvame por ahí escopeteado Carlota Corredera completamente desterrada de los medios condenadísima nadie las quiere en ningún medio porque medio que toque medio que va a ser un fracaso Jorge Javier un poco más o menos parecido y ella en Telecinco en Mediacet trabajando y con su teatro llenándolo llenándolo petándolo porque a mí me despidieron de Mediacet claro y me despidieron yo no sé si eso tuvo algo que ver y todo el mundo se cree que es juez y que puede en el nombre de su verdad atacarte y tú quién eres cariño mío tú quién eres y cómo te cómo te acosaron dices que y procuro hacer la mejor manera y yo pido perdón si alguna vez hice daño que creo que sí que evidentemente porque estás ahí y al final y yo estaba muy incómoda durante mucho tiempo estuve muy incómoda hombre de hecho no es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros bueno a ver me refiero creo que se refiere a que estaba incómoda con algunas cosas que se hacían allí ya he aprendido esto no esto no esto sí esto sí hacia allá voy ¿sabes? ahora estoy en otra línea y el que me entienda bien y el que no me entienda pues lo siento porque sé cómo es este tipo de prensa porque soy de las que pienso que hay que tener compasión a todo el mundo y que la gente no es que haga las cosas porque tenga maldad sino porque la han enseñado o no sabe hacerla de otra manera bueno aquí se está refiriendo a cómo se hacían las cosas en el programa a ver tanto cómo se hacían las cosas en el programa como los que participaban en ellas colaboradores gente que iba a ser entrevistada famosos ¿no? sabes a lo que estás jugando lo que no puedes hacer es ir a este tipo de programas y luego llorar cuando sales escaldado no que quiera hacerte daño y entonces yo estoy en esta onda de amor y de compasión y yo entiendo que hay gente que le choqué mucho ¿no? de que apadilla el amor pues yo soy así lo siento yo intentaba estar ahí porque bueno hay que compensar ¿sabes? luego me di cuenta que ya sobraba entonces que bien ya no tengo que estar ahí ¿y volverías a hacer algo así? no en la vida bueno yo aquí si hubiera sido paspadilla yo no nunca puedes decir tan rotundamente no haría esto nunca jamás en la vida porque no sabes qué situación se te puede dar dentro de una década paspadilla todavía es joven y todavía las cosas pueden cambiar muchísimo entonces tú no sabes la vuelta que da la vida ¿no? y eso lo sabrá ella por experiencia más que yo ¿qué sobraba? yo es que no creo que sobrase la verdad yo es que creo que ahí todo el giro fue el tema de Rocio Carrasco y es que no creo que haya otra historia sobraba cuando dabas opiniones contrarias me acuerdo que es que la intentaban cancelar en varias ocasiones me acuerdo una vez que dijo algo de que las madres se tienen que querer con las hijas no sé qué y bueno le liaron una como poniéndola que estaba a favor del maltrato porque dijo porque dijo una opinión de Rocio Flores con su madre que se tenían que perdonar y así contó o sea era una presentadora que estaba contratada por Mediaset no estaba contratada por la fárica de la tele pero bueno Mediaset iba de la mano con el relato de Rocio Carrasco estaban todos de acuerdo era el negocio que se había firmado y no podía una presentadora tener la contraria a lo que se estaba relatando en la cadena de hecho tenéis que acordaros los problemas que hubo con Ana Rosa Quintana que incluso llegó a dejar de comentar la serie cada semana que comentaban por las mañanas y tuvieron tanto mal rollo y tantos problemas que tuvieron que dejarlo hasta pues yo creo que los últimos episodios no los comentaron y tú estabas allí cuando pasaban estas cosas claro optaba por el silencio pero muy duro hay mucha gente que le han comido el personaje mucho Kiko Hernández Jorge Javier quizás también y ya no sabes quién es el personaje ni quién es la persona y tú dices bueno venga tú fuera de cámaras intentabas frenarlo claro atentos a esto que esto es importante muchas veces por favor no te da pena verla llorar por favor esto es impresionante lo que está dando aquí a entender es que ella a los directores cuando le estaban apretando a algún personaje a algún colaborador o lo que sea que estaba sufriendo ella le pedía a los directores ya pero los directores apretaban más cosas de sálvame no podemos tratar otra cosa anda ya por favor pero como todos los trabajos me imagino tú ves un jefe que trata mal a alguien y tú dices por favor digo yo me imagino el negocio es el que es y funciona como funciona entonces si tienen una forma de trabajar el que participa en eso sabe dónde juega veces que me cancelan porque eres amiga de no sé quién que me da igual a mí me ha pasado aquí también que me da igual bueno esto es un poco sobre los temas políticos que si es amiga de izquierda que si es amiga de derecha de arriba de abajo y paspadilla diciendo que no pero bueno que os han parecido estas declaraciones a mí la verdad es que felicito a lo que tú digas por haberlas conseguido porque la verdad es que ha estado de 10 me falta todavía una paspadilla que se eche más para adelante todavía un día a lo mejor dentro de unas cuantas semanas que se eche más para adelante un día y se suerte ya pero bien y que diga las cosas sin ningún miedo y sin ningún tapujo porque es que es que la farga de la tele ya no está en telecinco vale aunque estuviera que pasa que te van a comer nadie se come a nadie pero bueno vamos bien vamos bien encaminados os estaré leyendo la caja de comentarios familia muchísimas gracias por el apoyo diario y chao chao hasta el siguiente vídeo nos vemos muy pronto si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube y suscríbete